La temporada 2011 marcó una incursión importantísima de pilotos venezolanos en el extranjero destacando el piloto caraqueño Enzo Potoliquio que por segundo año consecutivo logró el título en la categoría Ferrari Challenge pero esta temporada en el modelo F458. Esta categoría también contó con la presencia del piloto Juan Andrés Inestrosa que finalmente logró la segunda posición del modelo F430. En esta misma categoría pero en territorio europeo el piloto venezolano Fernando Baez regresaba a las pistas destacando su gran presencia en la gran final en significada en Italia donde el piloto caraqueño logró la tercera posición. Este año también marcó por primera ocasión la presencia de un equipo venezolano en el campeonato granal de la categoría Daytona Prototipos donde los pilotos Alex Ropoff y Enzo Potoliquio estuvieron participando en el equipo de Star Wars Team. Enzo Potoliquio cerró la temporada con su compañero equipo Ryan Daciel una victoria en el circuito de Mito Ohio. Por su lado Alex Ropoff fue capaz de conseguir un podio en el circuito de Wacky's Glen. Ambos se buscarán en el año 2012 mantenerse en la categoría y posiblemente también la incursión del piloto mirandino Gaetano Ardaña. Una categoría que marcó una incursión importante del piloto fue la F2000 profesional donde el piloto carabueño Ángel Andrés Benítez terminó el año en la séptima posición. Aquí el piloto Robert La Roca terminó en el quinto lugar. Por su lado Benítez se busca para el año 2012 repetirá en la categoría y posiblemente en la Porsche Super Cup junto a su padre Ángel Benítez. Por su lado Robert La Roca posiblemente hará el paso a la categoría Estarmada. Hablando de esta categoría el equipo venezolano Linares Racing con su piloto Zuliano Carlos Linares terminó en la séptima posición. Para el año 2012 esta serie también espera contar con la presencia de Diego Ferreira el piloto Maracallero así como posiblemente el piloto Bruno Palli. Otro que buscará también tener presencia internacional para el año 2012 es el piloto Francisco Cerullo que este año terminó quinto en el campeonato Latam Challenge Series y que para el año 2012 se perfila dentro del campeonato de la F2000 profesional. Uno de los pilotos más destacados este año 2011 fue el piloto de los teques Jorge El Pollito Goncalves quien a pesar de comenzar la temporada con una fractura en su pierna logró tener una temporada 2011 excepcional que finalmente lo ubicaron quinto en la categoría inclusive cerrando con un podio en la válida de Las Vegas. Este resultado proyecta a Jorge Pollito Goncalves a buscar una incursión posiblemente en la categoría indicar en la temporada 2012 en unirse al piloto caraqueño Ernesto José Viso quien es un claro protagonista de la serie quien lamentablemente la suerte no lo ha acompañado pero esperemos que todo mejore para la próxima temporada y pueda tener la lucha por el título. Cerrando con los pilotos se confirmó ya que Pastor Maldonado continúa la Fórmula 1 con el equipo Williams y queda todavía por definir el futuro de Rodolfo Speedy González y Johnny Amadeo Cesecoto en las máximas categorías del automovilismo internacional. En noticias sobre ruedas. El pasado domingo en el autódromo de Puebla, México se cerró la temporada 2011 de los campeonatos Supercopa Seat al León así como el Latin Challenge Series. En el caso de la categoría monomarca Super Seat al León que tuvo su primera temporada en territorio latinoamericano específicamente en México brillaron los pilotos venezolanos Alex Popov Giancarlo El Gato Serenelli, Nelson Canache y Juan Carlos Álvarez. Alex Popov es piloto que venía siendo líder de la temporada hasta que lamentablemente una incidencia en el autódromo de Pachuca complicaba sus intenciones para el título 2011. En esta última fecha de Puebla Alex logró podio en ambas carreras. Un resultado que ponía matemáticamente sus opciones para el título junto al mexicano Ricardo Pérez del Ara y Giancarlo El Gato Serenelli. Por su lado el mexicano Pérez del Ara logró podio en este cierre de temporada y consiguió los puntos necesarios para hacerse como el primer campeón de la Supercopa Seat al León teniendo el peloto del estadón Swati Alex Popov como segundo en la tabla definitiva y el caraqueño Giancarlo El Gato Serenelli en la tercera posición. Gran trabajo también para Nelson Canache, piloto que logró dos podiums en el año. De igual manera en Puebla México se cerró el campeonato de Latam Challenge Series donde el piloto venezolano Giancarlo El Gato Serenelli logró por tercera ocasión llevarse el título en esta categoría tipo fórmula. Un título que ahora lo perfila a una temporada 2012 donde el piloto venezolano estará presente en el campeonato del Auto GP en Europa. Cabe destacar también la actuación en este campeonato para el piloto venezolano Alex Popov, un piloto que brilló durante la temporada pero tuvo muchos contratiempos en mecánicos que al final lo perjudicaron en los puntos quedando cuarto en la tabla de clasificaciones luego que el año pasado había terminado tercero en el campeonato. ¡Gracias! 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 puedes entrar y disfrutar cada uno de nuestros programas, recuerda seguirnos en el Twitter, arroba altoctanaje con toda la información del deporte a motor